Pues estamos muy emocionados ya por parte de Fundación Eticopel, que ya estamos iniciando, arrancando los pormenores de la tercera caminata por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, que se va a festejar el 7 de octubre a las 7 de la mañana en el Bosque de la Ciudad. Como puedes ver, pues estamos presentando el kit de su playera, y pues no nada más que sea una caminata, sino también se van a sumar corredores a la causa. La verdad que hemos estado poco a poco, año con año, sumando y sumando, tanto niños especiales, no importa que sean niños que dicen, es que es el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, nada más van a participar niños así. No, son niños con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, lo importante es sumarse a la causa.